Con mucho cariño para ustedes en esta noche, diviértanse Recuerden que nosotros vamos a estar en la música Claro que sí, ustedes en el ambiente Órale pues, vamos a ver si te invitan mis amigos Algo bonito, y esto suena de esta manera Y esto lo dice de esta manera, con mucho cariño Para bailar y para gozar, y esto lo dice Y yo la vení otra vez, pararte en la esquina No sabes que te llamo, de esa que es mi becinita Y yo la quería decir, oiga que no te bonita Ella se me chibiaba, y me movía las cejitas Que bonita, que bonita, esta mi becinita Que bonita, que bonita, esta mi becinita Que bonita, que bonita, esta mi becinita ¡Eh! 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 Yo le quería decir ¿Qué cosa? Jovina, que rastre bonita ¡Ajá! Ellos eran mis chistes de amor ¡Eh! Y me movían las ceguitas ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Jovina, que rastre bonita ¡Ah! Ellos eran mis chistes de amor ¡Eh! Y me movían las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita 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 ¡Ah! ¡Y buen sabor, compadre! ¡El Freddy Bronco! ¡Y sus de Claus! ¡Claus! ¡Claus! ¡Mira que lo baila, compadre! ¡Eso! ¡Y qué re chula andaba la vecina, compa! ¡Eso, compadre! ¡Ah! 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 ¡Fueron, bueno! Y saludos para las parejas bailadoras, eso y bailadores Así se baila comadito, sacó, sacó el bol Vamos bailando, vamos bailando comadito Y vos saludos Y que bonita, que bonita, esta es mi vecinita Que bonita, que bonita, esta es mi vecinita Que bonita, que bonita, esta es mi vecinita Se lo voy ¡Vamos bailando, regalense las bandas de aloquecí! ¡Continuamos y continuamos, continuamos! Claro que sí, mis amigos Vamos con otro de vida, mis amigos Recuerden ese bonito tema, mis amigos Allá, para invitarlos a bailar Porque se encuentran sentaditos y sentaditas por ahí Invitamos a que pasen a la pista Para sacarle brillo a la vista, por supuesto Recuerden que estamos de fiesta Vamos con eso, mis amigos Recuerden con mucho cariño con este tema Recuerden que la reforma Chiapas Y esto suena de esta manera Para ti, con cariño Con el rojo, chiqui Y esto dice así Por el barrio la chica muy bonita Que te monta algo singular Que le tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso singular Aunque el perro no le temo a hacer texas Ella le puso a nombre y cayó También puso a todo de cabeza Cuando lo dijo el perro se llamó Rol A todos ellos nos cayó gracias al perro Tanto tanto que se les quería comprar En la venta que en la venta yo me aferro Ella dice deja no voy a empezar Vendeme tu perro Rol, ro, ro, bonito su color Bonito el perro, ro, quiero acariciar Vendeme tu perro, ro, ro, le meto allí malo Bonito el perro, ro, ro Por el barrio la chica muy bonita Y que tiene un cuerpo singular Ella tiene también una mascotita, es un perro muy gracioso singular Aunque el perro no me den por certeza, ella le puso un buen hombre muy coño También puso a todos de cabeza, cuando nos dijo el perro se llamaba Rol A todos ellos nos trae yo gracias al perro, tanto tanto que se les quería cobrar Que lo venda, que lo venda, yo ni aferro, ella dice, déjalo, vaya a pensar Andame tu perro, Rol, Rol, bonito su color, bonito el perro, Rol Quiero acariciarte, Rol, Rol, tremendo animal, bonito el perro, Rol Andame tu perro, Rol, Rol, bonito su color, bonito el perro, Rol Quiero acariciarte, Rol, Rol, tremendo animal, bonito el perro, Rol Y esto es Rol, 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 bonito su color, bonito el perro, Rol Quiero acariciarte, Rol, Rol, tremendo animal, bonito el perro, Rol, Rol Y esto es Rol, 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 salame, 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 salame Y salame, 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 salame Y salame, 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 salame Y salame 10, 12, 5 Con cariño para ti El Rol Y salame, 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 sal Quiero acariciarte Rom, rom, te vendo animalos Bonitos perros no van a llegar ¡Gostoso! ¡Gracias por ver el video!